Eso es amarillo Pero parece más como color Pistacho, ¿no? Aguacate o algo así Es amarillo fluorescente Amarillo, yo te juro que lo veo verde Te lo prometo Hay un vídeo en mi TikTok Donde aparece las uñas junto con la ropa Y es como un amarillo lima Calipo Como el calipo Pues ya, Stephanie De verdad que eres un bombón de niña Muchas gracias Y se ve que sigue pegando el sol Porque te veo morenita o te pegas rayos No, 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 yo voy hasta la playa Todavía sigo yendo a la playa Hoy está lloviendo, pero normalmente está el tiempo bueno Ah, hoy está lloviendo, ¿no, gatita? Dicen por aquí que cuando sale el remix Con Faraón Love Savvy Faraón Love Savvy Bueno, no sé Y el antifranito final mañana ¿Qué? Digo que yo tengo un par de técnicas buenas buenas Para ligar con las chicas Que nunca me fallan ¿Eh? A ver, enséñame una ¿Qué quieres? ¿Que te haga una aquí en directo? Venga La verdad es que no sé cuál sacar de todas Yo qué sé En verdad yo, ¿sabes? Lo que hago mucho también Cojo cualquier objeto que veo por aquí Por ejemplo, yo qué sé Aquí tengo la parte Tengo esto Pues yo qué sé Pues le digo a la chavala Te veo un poco sequita Quieres que Que te moje un poco Y caen como moscas Y con la misma tía Y con el cachetón de lado a lado, ¿no? Qué va, qué va Tú no lo sabes Pero a veces las mujeres Las mujeres lo que quieren Es que los chicos sean directos ¿Tienes una canción Que se llama Vitamina? Sí, tengo otra Pero también, sí A veces las mujeres Lo que queréis Mira, a las mujeres Lo que os gusta Es que os demos caña Os gusta Escuchar lo que queréis oír Yo lo que hago A veces Te lo digo abiertamente Porque además caigo Esa es la mujer es tonta Especifica Porque las mujeres no Las mujeres tontas Entenderán esas cosas O sea, las mujeres inteligentes Como yo Eso lo ven como un poco de A este se le fue hoy de las manos El fumeteo o algo Es que Jennifer Estás cayendo en lo mítico En decir No, yo soy diferente En la ciudad Yo ahora soy sincero O sea A mí me tiene que sentir atraída El que tú hagas eso con el agua Porque a mí eso me parece Lo más ridículo Tú me dices eso Y con la misma te digo ¿Qué haces niño? ¿Se te va o qué? ¿Estás fumando crack o algo? No sé Pues a mí me parece que sí Una chica como Una chica cualquiera A eso le gusta Me preguntan por aquí ¿Cuántas te comes en una noche? Andy ¿Cuántas te comes? ¿Qué significa? ¿Con cuántas? Ligar, ¿no? Supongo Pues no sé Una noche buena Típico Típico sábado Que las mujeres están a tope Que quieren lo que quieren Pues puedo llegar a ligar Con 14, 15 mujeres En una noche Pero bueno Mira Yo es que cuando era una niña También jugaba el Monopoly Y también jugaba ese Que me comía una Y contaba 20 Y hacía Venga, avante Más o menos ¿No? Monopoly Hombre, creo que te has equivocado De juego Pero sí Ese es el parchís Monopoly también va De casilla a casilla O a la boca O Un tío Un tío Un tío que día Que se come 14 en una noche O sea Es que A mí personalmente Me parece muy fantasma O sea ¿Qué quieres que te diga? Lo siento Por toda la gente Que tengas en directo Pero Me encanta Me encanta Que no te lo creas De verdad Que me pone feliz Que no te lo creas Eso significa Que mis números Son buenos Pero sí Sí Yo una noche Llega hasta Bueno Pero te estoy hablando Una noche normal O sea Una noche buena Por ejemplo En el Regatón Brie Festival Me ligué Mira ¿Tú sabes lo que es El Regatón Brie Festival? Pero espera ¿De ligar A qué te refieres? O sea No enrollarte Con tantas tías ¿No? ¿O sí? Pues Yo cuando digo ¿Qué tío? Voy el perrillo El gato Ah El gatito Total Marco Yo Sé Sé Y digo Que he ligado Con una chica Cuando yo ya tengo La total Seguridad De que me la puedo Llevar a la cama Vale Pero o sea La pregunta es Tú estás diciendo No es que yo En un festival Me ligo no sé cuántas Vale Cuando tú hablas de ligar ¿A qué te refieres? Porque a lo mejor Para ti ligar A tenerla más hecha Que una chuletilla Vale Más hecha no O sea A tirártela O acostarte con ella Besarte Lo que sea Eso Entonces Déjameme decirte Que puedes ligar con 20 Que si no te llevas A ninguna ¿De qué te vale? Pero No seas No seas Superficial No seas O sea Superficial No realista No realista Tú acabas de decir Aquí en directo No es que yo Me ligo a 14 A ver Que consigas un número de teléfono O que te digan Qué mono eres No es que te llegas A 14 Que no A ver Escúchame Bajarilla Es que creo que no No se intuye Nico No se intuye Porque tú puedes intuir Lo que te dé la gana Que a lo mejor la piba Después de la vuelta Y me cago en mi puto gato Espera A ver Jennifer No seas básica O sea Tiffany 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 Perdón No seas básica Estás cayendo Estás cayendo en el tópico Yo lío No, no Tú sí que estás cayendo En el tópico de los hombres O sea Tú sí caes en el tópico de los hombres Eso sí hay que aclarar No Olvídate Te digo yo que no O sea Para mí Liarme con una mujer es fácil O sea Yo puedo líarme con 14 Lo que me gusta es conquistarla Conquistarla A mí a las mujeres me gusta conquistarla Yo no me lío con cualquiera A ver qué te crees que soy aquí Vale ¿Cuántos años tienes a todo esto? Yo 20 años Pero que yo a veces Ay, que eres un nene Claro Yo me entiendo Soy un yogurín Eres un nene todavía Eres un pipiolillo No, pipiolillo no Un yogurín Un pipiolillo A ver Aquí en Canarias A los de tu edad Sois un pipiolo Un pipiolo de toda la vida Un pipiolillo En Canarias yo seré un pipiolo Pero en el resto de España Soy un león Vaya Me mataste Te lo juro Eres súper creído Bueno Bueno A ver Lo que te ibas diciendo Que no Me mata Tío Me tengo que ir a trabajar Y sigo aquí Porque es que te lo juro Me encanta O sea Dicen unas cosas No sé Tampoco creo que diga Tantas tonterías Pero bueno ¿No? Más o menos Más o menos Bueno Pero me cae bien Cae bien Por aquí estaban diciendo Que eres mala gente Que te metías con las mujeres Y bueno Respeta, respeta Sí Mala gente no Mala gente no soy Lo que pasa A veces peco de sincero Y a la gente le sorprende Vamos a ver En el trayecto Es un festival En el que hay Muchas secciones de fiesta Porque hay botellón Empieza la cosa pronto Pues yo aquel día Por ejemplo Estuve con 32 mujeres Porque yo la voy contando Digo ¿Cómo he ligado con esta? ¿Cómo he ligado con la otra? ¿Cómo he ligado con la otra? A partir de eso Yo ya he estado Con tantas tías Que siempre me encuentro Una que era igual Que otra que me he ligado Entonces sé cómo ligar con ella ¿Me entiendes? No sé si me he explicado Yo me quedo loca Loca Para que tú me entiendas Tú por ejemplo Jenny seré la típica Que no acepta Que no acepta Que no acepta Que las chicas Sois iguales para conquistar Que dice que es diferente A las demás A que no me equivoco ¿Y tú te crees Que tú con la bladuría Eso vas a coger Y me vas a conquistar? Si quiero sí Te apuesto todo el dinero Que tengo en la cuenta Fíjate lo que te digo Para los mil eurillos Que tendrás ahí Prefiero una apuesta Seguro Por ahí van Por ahí Yo es que Sí Grande cantidad Solo mi reloj Creo que vale más Que tu casa Y no hay problema No lo digo por No lo digo a malas O sea lo digo totalmente Tranquilo Tranquilo Aguento Sí o no Lo que decís ¿En serio? Bueno o menos así Bueno Te enseño los que tengo Te enseño toda la colección Que tengo Toda la colección Arreglada Total Dale Total ¿Eh? Sí, sí ¿Cuál es? Bueno Roles Hublot Hay que ver Que yo también te puedo enseñar Montones También puedo venir Y traerte montones Pero es que es una Una gilipollez Es que Solo con Solo con estos diamantes De aquí Esto ya vale más Este cuadradito Ya vale más que tu reloj Es verdad Hublot Mira y por qué Y por qué con todos esos relojes Que tienes No No Lo prendes Y te vas a vivir solito Y coges una independencia Y demás Yo estoy viviendo solo Jennifer ¿Sí? ¿Ves cómo no puedes hablar Antes de tiempo? ¿Tú crees? ¿Tú crees? No sé Por aquí no dicen eso ¿Y qué te vas a decir? ¿Quién me va a conocer? Pues claro que digo Solo Aquí tengo mi habitación Mira Con las sábanas De leopoldo A ver ¿Sal de la habitación? Para que venga una tigresa Como tú ¿Sal de la habitación? Pues claro que salgo ¿Sal? ¿Y camina por toda la casa? Mira Jennifer Uy Aquí viene mi otro compi Aquí está el comedor Aquí está el comedor Para que veamos una peli de Netflix No tiene pinta de ser mobiliario De la madre Su madre bajo amor No Porque la casa no es mía Estoy alquilado Porque estoy aquí mayor que alquilado Yo mi casa la tengo en Madrid Pero bueno En serio Dejemos de tontería Tú vas No seas resentida Te veo que te estás cabreando ahora ¿Digo cabreando contigo? No Coño Ah vale Vale Por aquí Llevas llamándome Jennifer todo el rato Hostia Tiffany Tiffany Por aquí lo que más están diciendo Que Te lo digo porque sé que no te voy a ofender Porque están diciendo Dicen que eres un tío O sea Sí Departado tienen razón Sácale las tetas Jennifer Ya ya voy Ya corriendo Mira lo pone pero todo el mundo Te lo juro Es un tío Es un hombre Como Ja 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 Mira mi amigo Cristian Este es mi otro compañero A ver chavales Que no Que no lo es Pues sí que se nota un montón Bueno Y Tengo la luz por aquí Lo que pasa es que no se nota por los filtros Sí Y la barba También me la filte esta mañana Gracias Adri Muy bien Muy bien Gracias Grima Pues ya ves Jennifer No sé Yo a lo mejor no has conocido a alguien como yo Pero hay gente triunfadora en la vida Y somos así Así me gusta Seguramente no Luego te pasas por mi canción Y me dices que te parece Vale Vale Un besito te mando desde aquí Chao Chao Mambo Esa quería mandanga Pero vamos Pero Quería mandanga de la buena tía Bueno Que rulen El que crea que me la Estaba con la lengua Parecía el vulvas El El venus Escúchame El de la loti gocepa El que crea que me la he hecho Que ponga un tip verde Yo pienso Bueno pienso Yo estoy seguro De que me la he hecho Que van a salir un par de bocazas Poniendo la cruz roja De que no me la he hecho Puede ser El que crea que me la he hecho El verde El que no Pues cruz roja Que habrá algún Papanatas que pondrá la cruz roja Pues bueno Pues como siempre Con todos los directos Siempre hay algún Hechísima en dos minutos Hombre Dos minutos no He tardado un poco más Pero bueno Ves aquí está Pandín Que pone la cruz roja Pues encima Unos fracasados de la vida ¿No? Nunca Fijéis en gente Así El que crea que no me he hecho A esa tía Es corto Vamos Hola 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 ¿Qué estáis en pijama ya? Sí Tú eres famoso Tú eres famoso ¿Verdad? Claro baby Es que yo hoy busco chicas Yo hoy busco mujeres Busco mujeres más mayores ¿Quién me va a parar? ¿Quién me va a entregar Tus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapará Esta noche Si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? Son menores Yo no sé Directamente las he quitado Chicos Porque A mí que José contesta Dime ¿Te has hecho a la reina de la tierra? No chicos Este vive en una película John A lo mejor el que vive en una película Es tú Que no te enteras De hecho a la reina de la tierra No chicos Este vive en una película Es tú Que no te enteras De la movida Vamos a ver Te estoy diciendo Que llevo desde los 15 años Estudiando a la mujer Que sé Cómo comportarme Con todas Sé Cómo reaccionar Ante cualquier situación Cómo No quieres que me liga A la que quiero Y todas las que Ninguna me dice que no Pero las que me dicen que no Son rabiosas Envidiosas Que a lo mejor Tienen al novio Que es un friki Y dicen Pues tío Pues estoy mal Con mi vida Hugo Estrada ¿Quién te cree flipado? Y quién te crees tú Un niñato Que eres un niñato Pues la fotilla Te llama el calvo Bien el calvo Yo no quiero saber nadie Ese sí es un tonto El calvaco ese Que le den por culo Era un hombre No era un hombre Escúchame No me empanalléis Con lo de que era un hombre Porque a mí eso No me hace ninguna gracia Hay gente de mi pueblo Viendo el directo Lo digo cada puñetero directo No digáis que es un hombre Porque se van a pensar Que he estado ligando Con él Con una chica transsexual Y no es así Eso no es así Que no me importa Que sea transsexual No me ligaría a una chica transsexual No me ligaría a una chica transsexual Pero no lo he hecho En plan no lo he hecho Era una tía ¿Qué harías si tuvieras a la River delante? Nada chicos Buenas tardes O sea Ni más ni menos Ni más ni menos Chavales A mí no hay nadie Yo Ahora mismo Es que me da igual Todo el mundo O sea Es que me da igual Todo el mundo O sea River El otro El de la moto Yo ya No me meto con nadie Ni hablo con nadie Porque Prefiero Prefiero Estar en lo mío Y pasar de toda esta gente Tío Lo digo de verdad Os lo digo de verdad Te has hecho a un hombre Otra vez tío Oye Tú eres mongolo Te bloqueo chaval Te bloqueo Era un hombre Te bloqueo Es que No paran de bajar los mensajes Si no puedo A ver Puto retraso Es que no puedo decir insultos Encima aquí tío Te vas bloqueado chaval Te vas bloqueado Te vas bloqueado Inútil Venga Fuera del directo Fuera del directo Era un hombre Tú sí que eres un hombre Tú 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 eres un hombre J J Padilla Fuera J Padilla Fuera del directo También Venga Te vas bloqueado ¿Cuándo vuelves a la tele? Pues no lo sé No sé No me han vuelto a decir nada Pero bueno Tampoco Es que la gente Les habla Para ir a ellos A mí me hablaron ellos Yo no hablo a nadie Y mi experiencia En la tele Os la cuento Pues estuvo bien No estuvo mal O sea Lo que es La productora Y todo Todo súper bien Era muy gente Muy simpática Ahora la gente A la que fichan Pues una vez llegas ahí Es decir El anagor de Robles El otro El de la moto Y el de la moto Pues son unos falsos Unos lameculos Que hacen lo que sea Por cuatro minutos De que les prestes atención Esos son unos frikis Eso sí que son Sobre todo el Malberet El Malberet Ese sí que son El máximo friki Y yo no insulto nunca a nadie Solo digo lo que pienso de ellos Que son unos falsos Que se meten con la gente Para que la gente los escuche Y que son unos frikis ¿Verdad? ¿Por qué te has salido antes? Porque ¿Quién me va a entregar Tus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca te abandono? ¿Qué para esta noche? ¿Qué se hace? Me dejo enamorada Y me salgo, chavales Bueno A ver si se mete Es que no No me acuerdo de los nombres Y solicito No me acuerdo de los nombres Y vuelvo a solicitar Venga No me llames más Claro, lo juro Otra vez me ha llamado Que quiero José Nogales José Nogales Hola Buenas ¿De esto que te leen las cartas? Una bruja de estas No, no, hijo Yo no soy ni pitonisa Ni mitonisa Ojalá viera el futuro Y me mire el mío ¿Tienes pinta de pitonisa? Sí, sí Es verdad Mira cómo es Que no juego ni la lotería Si acertara Mira, si fuera pitonisa No, no Pero tiene pinta de bruja De verdad O sea, en buen sentido Oye, pero Brujita soy un poco Eres una picarrona Un poquillo Qué pícara Qué pícara Joder, en esta vida hay que ser Mira, mi madre me decía Porque yo antes era muy buena No era capaz de decir que no Y me decía mi madre Pero vos, no seas tan buena Si tienes que ser un poco mala Claro Y ahora algo brujilla sí que soy Qué brujilla, eh Bueno, pues un saludo Qué pícara Qué pícara son las mujeres A ver, Claudia Rosselló Vamos a ver quién es Claudia Rosselló Pero vamos Que No tiene buena pinta La verdad ¿Qué dices? ¿Qué pasa, Claudia Rosselló Y esos cacos? Porque estoy jugando ¿A cuál o? Estoy jugando al Valorant ¿Al Valorant? Valorant, Valorant Valorant Juan, no sé qué es ¿No sabes lo que es el Valorant? No Sé que lo es el Fornite Bueno, pero Fornite es el típico Claro Directo en Insta ¿Por qué, Carmen? Pues lo estás viendo por aquí Y ya está ¿Para qué lo voy a hacer en Instagram? Está la cosa escasa De babies La verdad Samy C CDR Samira 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 Te ponía fina Fina ¿Tú ves esos pocos de allí atrás? ¿Ven los trofeos? Sí Bueno, pues mis novios yudokas Yo que tú no lo decías muy alto Por si acaso Mira, yo te digo una cosa La gente que tiene que recurrir a la violencia para ganar Es gente triste Yo, o sea Ya Pero si tú vas de listo Es igual Pues a lo mejor algún día te lleva un golpe, ¿eh? Bueno, pues Cuidado Tú eres de los que liga mucho, ¿no? El que quiera dar golpes para ganar en una competición Pues a mí, pues que los de ¿Qué pasa? Yo te digo una cosa A mí me da igual Escúchame Escúchame No, escúchame todo a mí No, escúchame todo a mí Escúchame todo a mí El yudo no son golpes Cuidado, ¿eh? Cuidado, que el yudo no son golpes, ¿eh? Bueno, pues Esto es novio Yudoka o campeón de ajedrez A mí me da igual Si quiero quitarle a la novia Se la quito Vale Uy, no Negrito, nene Tú, por ejemplo, no Pero La novia que tenga ahora A lo mejor está tremenda Pues ¿Sabes qué pasa? Que para tremenda estoy yo Y ya Entonces No va a tener novia nueva Bueno Tú eres un 5 con 3 Uy Nah Qué va La pesión buena Sí, hombre Un 10 Un 10 no es ni Obviamente Obviamente Bueno, bueno, bueno Es que yo las puntuaciones No las llevo así Para mí es un 5 con 3 Y estaba Y Y te he querido Te he querido No quitar Tira por lo alto, ¿no? Tú más que yo tira por lo alto, ¿no? No, no he tirado por lo alto Pero no te he querido llevar A septiembre tampoco ¡Hala! ¿Por eso has tirado por lo alto? No Fue el eje alto, de hecho Fue el eje de alto Fue el eje de alto Fue el eje, ¿cuál? Fue el eje de alto ¿Eso qué es? ¿Cuál es? Fleje en Canarias Los canarios decimos fleje como expresión de muchos Por ejemplo Por ponerte un ejemplo Que saliste de fiesta y le gastes fleje Pues que saliste de fiesta y le gastes mucho Ah, lo entiendo, lo entiendo Ah, ¿tú ves? ¿Tú ves? Sí, sí, sí De buenas noches Sí Pues nada Sammy Bueno, pues un saludito Yo voy a por lo alto, pero vamos Le iba a cascar un 1 con 2 Pero Escúchame Y no lo digo por el físico Para mí Yo no califico a las mujeres de si son guapas Pero a mí no hay mujeres guapas Ni mujeres feas O sea Todas las mujeres Le parecen guapas a unos chicos Y guapas a otros Yo le iba a poner un 2 Hola Ustedes escucha mal Yo le iba a poner un 2 O sea Te le gastas a un tío Oye, escúchame, tío Joder, tío Te lo juro Me cago en la hostia, tío Que tengáis que estar poniendo todo el rato Que si es un tío Que si es un tío Te lo juro, tío Qué puta locura, tío De verdad Aquí hay público Hay público retrasado, tío Pero retrasado En plan que no le llega a la cabeza, tío Es que no llega, tío Te lo juro que no llega a la maldita cabeza Que no llega a la maldita cabeza Que me gustan las mujeres Más que vamos Más que a nadie, tío Y tenéis que estar poniendo Lo del tío todo el rato Y no para de mirar a Chad Y es un tío Y tal liga un tío Y tal liga un tío Que no me liga un puto tío Coño, tío No veis que era una mujer Y lo único que lo hacéis Es para que yo diga algo malo Y que luego la gente Me ponga fino por todos lados Y es lo que menos me importa Pero no paro de leer la Chad Y no veo nada bueno, tío Solo veo que si un tío Que si un tío Puedo ver un maldito comentario bueno Un buenos días ¿Qué tal va la cosa? Un qué guapa la camiseta Un me hace Me gusta ver tus directos Solo tengo que ver lo del tío Y lo del tío Y lo de Eric Guy Y lo de tío Vale Hay veces que sí Que sí que veo comentarios buenos Pero entenderme Es que son muy pocos Son muy pocos Hostia, estoy hasta Estoy harto, te lo juro Y todo el rato veo lo mismo Y te has ligado a un tío Que no me he ligado a un tío Escúchame Y tú que sabes de mi vida Imagínate que está aquí ahora mismo Mi tío viendo el directo Mi tío viendo el directo Y lee que está exponiendo Que me he ligado a un tío Pues se lo cree Pues a lo mejor coge y se lo cree Y se piensa que es verdad Que yo he estado ligando con un tío ¿Os creéis que eso a mí me beneficia en algo? Pues tío, pues Si sois así Pues sois así Mira tío Y con la bandera gay Me cago un Tus muertos El de la bandera gay Tío Ya tengo que poner Ya tengo Es que tío Tengo que decir cosas Que no quiero decir Coño tío Buenas ¿Qué tal van las cosas? Gracias hermano Pues va muy Bueno, va bien Yo estoy muy bien Lo que pasa Que inicio directo Para enseñaros a ligar Para enseñaros Cómo tenéis que comportaros Con las mujeres Para enseñaros cómo hacer Para follaros a la que queráis Y me venís con estos cuentos Tío De decirme que si soy gay Que si ligo con tíos Que no he ligado con ningún tío En el directo Tío Es que sois unos personajes De verdad Qué guapa tu camiseta Muchas gracias tío Ahora no quiero que parezca Que os estoy obligando a decirlo Pero gracias por decirlo Gracias por ponerle ti verde Por poner la bandera de España Gracias Los que ponéis la bandera de España Muchas gracias Los que ponéis la bandera gay Fuera de mi directo A tomar por culo ya ¿Te has liado con Malbred? ¿Ves tío? Otro subnormal A mí ese tío me cae como el culo No me vuelvas a mencionar A ese tío Y no le voy a insultar Pero no me vuelvas a mencionar A ese tío Nunca había utilizado un insulto Para meterme con alguien Solo voy a decir Que eso es una marica loca Tío Que yo paso desde ese Voy a decir yo Tío Que ese es un falso Que nada más que busca Tener peleas con la gente Para ser alguien A mí no me hace falta Pelearme con nadie A mí no me hace falta Pelearme con nadie Para 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 que la gente me vea Es una marica loca El Malbred ese Que no me cae bien Que no tiene talento ninguno Todo el mundo tiene un talento Pues ese no lo tiene Me gusta tu pelo Gracias hermano Muchas gracias Te lo agradezco De verdad Gracias la gente que Gracias la gente que Que me apoya Que me dice cosas buenas Gracias la basurera Por darme un regalo Que no sé cuál es No sé cuál es ese regalo Pero da gracias Gracias Guapo tu piercing Gracias la gente que me apoya La gente que tira hat Fuera Hate Fuera Hate Fuera Bandera gay Fuera Bandera Colombia No pasa nada Bandera España Perfecto Vale Eres un mariquita El resumen Eh tío Mira este sí que lo voy a buscar Ya va a echarlo Este pedazo de eso no es mal Te he liado con Jorge C Otra marica loca De esos tío Y yo paso de esa gente Que no os dais cuenta No No es porque sean gays Para nada Si no lo fuesen Me caerían mal igual Es porque son mala gente Os lo digo es verdad Es que son mala gente Tú conoces a un tío como yo A mí me pueden criticar todo lo que quieras A mí me podéis decir todo lo que quieras Pero yo nunca en mi vida Dejaría ver sufrir a alguien Porque me nace del corazón Porque no soy mala gente Pues yo a esa gente Pues yo a esa gente Pues no sé Les veo algo oscuro A todos Absolutamente a todos Aunque no sean gays Yo veo a la gente Por la calle Desde pues Que me ha pasado esto Que pues Son cosas Que por la canción y eso Pues me conoce más gente Pues a lo mejor me conoce alguien Y yo me paro a hablar con él Y esa gente Yo la he visto ser desagradecida Con la gente Cuando tú no puedes ser así Y lo he visto Lo he presenciado Porque es que Lo he presenciado Hola A ver, ¿dónde? Te vi en Miracle Mataró Perfecto Un saludo Espero que me vieras bien bonito Todo guapo, gracias ¿De dónde son las cortinas? No sé Ya está Perdón por cabrearme, tío Os prometo que se me acelera Un montón el corazón Tío, te lo juro De verdad lo digo que me afecta más No acepta, tío Es que aunque tú creas que no, tío A la salud Esto va mal para la salud Te lo digo, de verdad Y nada, chavales Gracias el papá de De no sé qué ¿Cómo te peinas? Nada, chavales Agua un poco así fuera Venga, voy a meter a la otra A la perrilla No me lo creo No me lo crees No es él, tío No es él, tío No es el verdadero Sí, ¿qué tal? Uy ¿Qué tal, babies? Ay, José, es que no te tomo en serio De verdad, cariño No puedo ¿Por qué, amor? A ver, ese tatuaje ¿Qué es? Qué guapo eres, ¿no? Ya ¿Y ese tatuaje qué es? ¿Qué tatuaje? Este, el que llevas aquí No, este Aquí Es una mierda, joder Dos caretas ¿Dos caretas? ¿Dos caretas? ¿Por qué? Pues porque soy Un poco teatrera Ah Oye, una tarta que se me viene así Rata Pero si no ofendamos nada ¿Sois pareja? No Es mi hermana mayor Ah Vale Y ese pelo que es natural Todo teñida No, no Rubia de bote Esto es tomareno No, no pasa nada Mola, mola mucho En ese momento Se estaba metiendo Con las mujeres Pero es que él es así Cariños No es que se meta Con las mujeres Él hace un personaje Y hay gente que lo acepta Y hay gente que no Pero es que yo Me dicen por aquí Que te levanten la camiseta Pero yo no me he metido Con ninguna mujer igualmente Pero bueno ¿Qué? Que Bueno, a ver Tus canciones Muy feministas No son No, bueno Bien que escucha el reggaetón Bien que escucha el reggaetón Que seguro que dicen cosas peores que yo Eso es verdad Eso es verdad Que además que tampoco digo nada Entro a la disco Está lleno de gatitas Estoy buscando cuál es mi favorita O sea ¿Y cuál es? ¿La rubia o la morena? Yo Yo Cuando veo a todos No, no me entraba Chavales Chavales José de Estras Tío, tú eres un normal Te lo digo de verdad Me voy yendo ¿Vale? Esta noche no creo que haga directo Porque me voy de fiesta Pero pronto voy a hacer más directos Por aquí por TikTok Que los he echado de menos Un saludo Un beso muy grande Gente Gracias por estar Perdón si me he cabreado La verdad Se me va mucho Se me va mucho Lo vivo mucho Tío Perdón si me he cabreado Muchas gracias a los que Me habéis defendido Y eso Y un abrazo Tío Que en verdad Siempre estáis